Bueno señores, aquí rumbo a Milán, Italia ¿Nadie ha dormido verdad? Nadie ¿Nadie? Estamos rullajes ¿Cómo es? Rullajes Recorrido Recuerda cansar, sin dormir ¿Qué tal la experiencia de Europa? Me gustó hasta ahora Dos shows Casa llena, super casa llena Super Valencia, Málaga La mayoría del público es español Sí ¿Te esperabas tú? ¿Qué te digo? En este viaje, en esta gira me he dado cuenta que el trap Ah señores, he hecho algo muy grande en el público español Ahora vamos a ver en Italia Hoy el show es allá en Milano Y sorprendiste al mundo Cuando anunciaste una colaboración con Anuel ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da? No, este Se dio hace una semana que Fabián Elí me enseñó Me mostró un tema que no él Un tema que no él había hecho Desde la prisión, desde la cárcel Sí, él lo grabó Tu acceso a... A... Y tú sabes que había mucha gente que básicamente ha querido hacer una comparación entre ustedes Ha querido como incitar a que se dividan los públicos, ¿no? El público de Bad Bunny, el público de Anuel Y sucede esto, ¿no? Eso pasa cuando... Cuando... ¿Me entiendes? Cuando los artistas van bien, creciendo Se están viendo... Están logrando cosas grandes ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? La gente pues por lo general siempre deciden... ¿Me entiendes? Como en el deporte los mejores se enfrentan a los mejores, ¿no? Pues... Los mejores quieren ponerlo a competir con los mejores Pero en la música, ¿me entiendes? No hay necesidad porque es... So... Entre él y yo nunca existió nada Incluso ya lo con él por teléfono Él me ha dicho de su boca serio que él me respeta, ¿me entiendes? Como yo respeto a él Y a él le gusta mi música Y a mí me gusta su música O sea, ya cuando salga podemos esperar muchos proyectos de usted Claro, claro que sí, claro que sí Temos puesto para eso Lo que pasa es que no sé Hay gente que le gusta meter la pila Y meter cizaña Y meter... Cosa que ni si... Y son dos estilos diferentes de música, ¿no? Claro, sí Porque muchos son mostrados Pero... Entiendes, cada cual tiene su línea Cada cual tiene su flow, su estilo Su... Su color El tema me encanta ¿Qué tú tienes en la mano? Ahí se pinta bien Conversando con una teta, capítulo 1 Oye, ¿y tú has visto a Kuma alguna vez? No... 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 ¿Cómo así? ¿No te ha pasado la lengüita a él? No... No, no, no... No sabe... Ah... ¿Qué origen es este? Este tipo europea ¿Qué? No te creas, pero... Si... Mamá lo logré No lo conseguiste esto, cabrón Comiendo paraguas ya, hace mucho tiempo ¿Qué qué? Yo como paraguas No hay que parar Paraguas Paraguas? No, déficit Bueno, señores Preparándonos 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 Para el... Concierto hoy Milano ¿Quién está ahí? ¿Qué pasando? ¿Cómo estás? Ya montamos la mitad de la película Mañana la estrenamos Diablo ¿Qué pasó ahí? Henry Ahí rompe Ahí se rompe a Milano Si quieren mucho dinero secuestren a ese señor No, 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 no Buenísimo Eso es para mí, cabrón ¿Cuál es guay? ¿Vamos? ¿Uno es para mí? ¿Uno es para mí? ¿Uno es para mí? ¿Uno es para mí? Ok ¿Me lo firme pues? No, no, no No, no No, no Vamos 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 vamos